¡Signo vital increíble! Y ahora vamos a viajar hasta México porque llega Belcha al Ecuador a ganarse nuestros corazones ellos tienen 11 producciones así que qué lindo conectarnos con el país azteca pues vamos a ver su participación Alejandrita ¡Vamos rápidamente! ¿Qué tal amigos de Rehoban, Ecuador? ¡Nosotros somos Belcha! Estamos muy contentos de podernos presentar en el Festival de los Andes presentando nuestro nuevo tema Tus Caprichos que ya pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales y redes sociales Todo esto de la mano de nuestra empresa en todo el Ecuador Art Music International de la mano de la señora Pilar Umaña al teléfono 999-5484-23 ¡Suena y suena! ¡Belcha! Llegó una herida inmensa de dolor y de tristeza nuestra historia tierna se volvió una tormenta He llorado pensando si el amor se terminó Solo encuentro desprecios que han sangrado mi corazón Solo por tus caprichos se derrumbó este bello amor Solo por tus mentiras hoy tu traición se acabó Ya no te quiero más, ya no Y deja libre a mi corazón Ya no te quiero más, ya no Y deja libre a mi corazón Ya no puedo más Te digo adiós, mi amor por ti se terminó Guardada mortal, clavaste en mí y tus caprichos llegan a su fin Desde la capital mundial del Guapango Llevo una herida inmensa de dolor y de tristeza Nuestra historia tierna se volvió una tormenta He llorado pensando si el amor se terminó Solo encuentro desprecios que han sangrado mi corazón Solo por tus caprichos se derrumbó este bello amor Solo por tus mentiras hoy tu traición se acabó Ya no te quiero más, ya no Y deja libre a mi corazón Ya no te quiero más, ya no Y deja libre a mi corazón Ya no puedo más Te digo adiós, mi amor por ti se terminó Guardada mortal, clavaste en mí y tus caprichos llegan a su fin Ya no puedo más Te digo adiós, mi amor por ti se terminó Guardada mortal, clavaste en mí y tus caprichos llegan a su fin Ya no puedo más, te digo adiós, mi amor por ti se terminó Cual daga mortal, clavaste en mí y tus caprichos llegan a sufrir Ya no puedo más, te digo adiós, mi amor por ti se terminó Cual daga mortal, clavaste en mí y tus caprichos llegan a sufrir